saludos mi gente que tal hoy les traigo un nuevo vídeo este nuevo vídeo que les traigo hoy es de una pasora totalmente eléctrica así que yo espero que disfruten esta pasora cualquier cosa ahí abajo en los comentarios déjenme saber qué tal les parece vamos a ver la pasora aquí traigo una innovación miren aquí el farol delantero de esta preciosura de pasora totalmente eléctrica super soco ahí está miren qué linda la botella también un frente precioso me gusta también lo plástico porque los pláticos tienen resistencia es un plástico duro no es como los plásticos tradicionales que acostumbramos a ver miren qué bien también algo que nos puede quedar es su asiento totalmente acolchado para una mejor comunidad para dos pasajeros pensado aquí miren la parrilla que linda le queda algo más que me llamó mucho la atención si no es la luz trasera miren qué linda se ve es una bonitura miren qué chula miren qué chula me encantó bastante también su aquí está su disco también que no se puede quedar no se puede olvidar el disco te pasó la cuenta con un juego de disco algo más miren aquí su doble amortiguador también que no se puede quedar doble suspensión guau y aquí como pueden ver aquí están los switches de la pasora ahí está en lugar tal lugar millero totalmente digital aquí aquí vienen totalmente digital me encantó bastante con esta pasó la todos los detalles aquí está el switch miren aquí el switch ahí está encendida ahí enciende la pasora ahí está apagada pero quiero como que vean el millero déjame para enseñar el millero que miren cómo prende el millero miren qué chulo prende miren ahí las direccionales ahora vamos a poner las direccionales y prende luz alta luz baja vamos a poner las direccionales para que vean lo chula que se ven porque quiero que disfruten miren qué bien se ve miren qué linda se ven las direccionales de esta pasó la men que chula ahora miren aquí atrás también miren aquí atrás en esta pantalla miren qué linda se ve te ven eso es una pasora pensada en el futuro ahí voy a apagar la luz alta dará para las direccionales miren el millero ahí tiene 85 por ciento de carga miren qué bien miren ahí ahí se la batería está pasó la cuenta con una batería ahí podemos ver el millero semillero me dejó totalmente sorprendido porque no esperaba tanto de ella pero vamos a apagar la y está apagada déjame seguir enseñando aquí también algo que no se no puede olvidar que es este ganchito ahí que pone hecho una fundita la gavetita acá muy chula ahí están los espejos aquí están los espejos de esta pasola también miren aquí las botellas de este modelo muy chula miren aquí suvar o también suvar o me llamó la atención porque tiene un algo con mucha calidad un buen grosor mayor calidad para un mejor ajuste en esta pasola su goma también tiene mucha calidad y pueden ver las gomas algo que me gustó muchísimo es este aro como miren aquí también algo que no nos vas a olvidar que es el gualalodo delantero el gualalodo delantero no puede quedar por nada esa terminación de ese piquito también me llamó mucho la atención también su disco el grosor que tiene cuenta con doble disco de cuatro y adelante miren también aquí el burrito tiene el grueso para que no se vaya a caer la pasola también algo más que me gustó mucho es el portapié del pasajero el asiento le digo el que asiento me gusta porque tiene buena calidad aquí miren aquí ahí está su cargador aquí va la batería de esta pasora eléctrica ahí se tumba la corriente se tumba ahí se tumba totalmente la corriente ahí está cerrada miren esta amiguita esta amiguita me encantó bastante deberían de esta amiguita me gustó muchísimo también esta terminación aquí de esta amiguita pequeña que trae que no se pudo quedar miren qué bonita pasola así que disfruten las tomas un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias.